Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlogTK hoy os traigo un mazo muy especial de histórico porque es un mazo que he creado yo que me está dando muy buenos resultados y quería compartirlo con todos vosotros es un mazo que a ver que muchas de sus piezas están jugando ahora mismo en histórico de una forma bastante persistente pero lo que yo he hecho es coger un poquito de aquí un poquito de allá juntarlo todo y llevarlo a un nuevo nivel la idea del mazo es poner en el cementerio un montón de cartas poderosas como como magma opus que tiene la ventaja de que la puedes descartar para poner ficha de tesoro cartas como estallido creativo lo mismo cartas como distorsión temporal para luego más adelante juntar ocho de maná que diréis o ocho de maná es muy difícil no es tan difícil cuando magma opus estallido creativo y también las cuatro copias de dictado prismari ponen fichas de tesoro que lo que hacen es acelerarte se puede hacer perfectamente el poder de mythics con sobrecarga que es la idea final llegar a ocho de maná para hacer poder de mythics de ocho y jugar todas estas cartas del cementerio y ganar en ese mismo turno la partida no como digo no es tan complicado juntarlo porque muchas de las cartas del mazo ponen fichas de tesoro el mazo lleva bastante maná vas a jugar tierra por turno quinto turno se puede hacer perfectamente un poder de mythics ganador ganador porque vas a lanzar un magma opus un estallido creativo y una distorsión temporal y ya está con ese turno extra y todo el daño que has hecho y lo que robas vas a ganar la partida no y el dictado prismari no solamente es una carta para poner ficha de tesoro es que es muy buena esta carta es muy versátil o hace daño a cualquier objetivo o sea puede matar criaturas pequeñas o lo que sea te puede ayudar a manipular mazo porque robas descartas con él echando cartas potentes al cementerio o también incluso puede destruir artefactos una carta muy defensiva y a la vez muy útil para este tipo de estrategias no hablando de manipulación de biblioteca también llevamos cuatro copias de inspiración súbita funcionan muy bien en este mazo porque llevamos cuatro pasajes de leyenda así que robas tres devuelves dos barajas el mazo y te has quitado las dos cartas que no querías que seguramente sean tierras que te sobran o cosas por el estilo realmente no te sobra casi nunca nada pero te pueden sobrar por ejemplo mordidas heladas que es la carta la única carta que llevo que es meramente defensiva contra mazos rápidos de criaturas para poder ganar ese tiempo extra y esa es la razón de que tenemos tierras nevadas poder poder hacer tres daños y no solamente dos con la con la mordida helada por cierto para defendernos cuatro copias de lapsus son más que suficientes porque cuando llega el turno clave con que ganes ese turnito extra que te da el lapsus suficiente es el único contra hechizo hard counter de coste 2 que hay en histórico ya sé que la carta del rival se pone en el top pero en el top no es en su mano no puede rejugarla automáticamente tiene que pasar un turno para que la pueda rejugar es el tiempo que necesitas para ganar la partida y hacer tus grandes jugadas por último si no sale bien la estrategia del poder de mythics no pasa nada puedes jugar el poder de mythics por coste 4 también que no se nos olvide o puedes hacer mecatitan torrencial que en este mazo con toda la ficha de tesoro pues pueden puede entrar perfectamente en el cuarto o quinto turno y un 5 o 6 que te juega un magma opus cuando lo juegas y en el cuarto turno es mucho 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 poder bueno ya digo el mazo lo he creado yo no es una no es una locura de invención porque son todas muchas cartas que se están jugando actualmente en histórico lo que es nuevo es juntarlas todas y decir con esto te gano sin sin más win condición que las propias cartas en sí que son el motor del mazo en otros mazos poder de mythic se juega magma opus se juega pero no son las cartas que se usan para ganar son solamente parte de un proceso más complejo por eso este mazo no es un mazo de combo es más bien un mazo de control que gana a lo bruto podríamos decir no va bien contra control va bien contra mid range y los laps usted ayudan a no ir tan mal contra combo o contra control esta mano es bastante buena porque básicamente lo tiene todo es la mano perfecta de hecho confiscar pensamientos pues ya la mano perfecta se fue al traste es la mano perfecta porque tienes el poder de mythics para rejugar algo tocho desde el cementerio esto para defenderte de criaturas esto para robar un poquito el pasaje leyenda para barajar y el magma opus para tenerlo ya en el cementerio y poner ficha de tesor es que es la mano perfecta pero claro y nos quita el brainstorm interesante esos no son buenas noticias para nosotros yo creo voy a jugar la montaña este turno por si juega bicho poder matarlo vale en los suyos en el pasaje leyenda para sacar veis justo a esto me refería pues no vamos a tener nos va a clavar otro otro confiscar pensamientos no tenemos tres tierras nevadas para poder matar esto nos va a quitar supongo que el poder de mythics de la mano con este confiscar pensamientos la mordida helada no creo que la vaya a quitar no estaría mal pero no la va a quitar si la quitase nos estaría dejando la cosa le ganaremos la partida automáticamente vale esa tiene que quitarnos el poder de mythics porque si no nosotros ahora nos descartamos un magma opus ponemos ficha de tesoro y pierde sabes porque tercer turno es que se puede es que lo gracioso de este mazo es que si haces magma opus de segundo puedes hacer más poder de mythics de tercero y un magma opus jugado desde la mano de tercer turno es muy bruto contra muchos mazos no obviamente nos vamos a llevar mal con con mazos de contrachizos lo vas a pasar mal pues no se ha quedado un magma opus o sea es decir el rival ha preferido perder la partida no sé por qué a lo mejor tiene otro confiscar pensamientos en la mano no no sé no sé muy bien qué es lo que ha hecho ahí el rival pero me ha parecido un poquito extraño ahí creo que se está dando cuenta ahora de que la ha liado se ha parado la prioridad como diciendo what espera me la turno dos mordidas heladas que no necesitamos no es todo entra girado perdón casi la lío pues nada poder de mythics al magma opus muchas gracias por ponerme lo fácil pagamos automáticamente le vamos a hacer tres daños al alcanista hay que matarlo que si no luego vienen los problemas es una pena pero bueno y le giramos las dos tierras esto no va a haber diferencia lo de girar permanente es como lanzar la velocidad de conjuro pues no no significa nada me gustaría haber usado las mordidas heladas en matar a este arcanista lógicamente habría sido mucho más eficiente pero es que hay que matarlo ya porque si ahora él puede tener cartas que puede rejugarte desde el cementerio con el arcanista y sacarte demasiada ventaja de cartas vale pues nos mató fácilmente empujón fatal choque a nosotros este choque lanzarlo así a lo tonto sin saber exactamente que a mi mazo es un error yo creo lo bueno es que tenemos el móvil para variar de sus criaturas sabe que bueno no sé si lo sabe si lo sabe porque lo está viendo oh en la etaca ya este turno vale supongo que nos va a tirar el choque pero le matamos al arcanista podríamos tirar otro magma opus ahora mismo con este poder de mythics supongo que merece la pena verdad o intentamos hacer alargar la partida no es que vamos a hacerlo ya y ya está no hagamos el tonto si tenemos ya una otra vez la jugada ganadora la hacemos y ya está este top deck nos ha unido bastante bien tres aquí uno aquí te giramos eso y esto da igual tres aquí por favor robamos dos cartas ponemos un 4-4 él tiene una carta en manos a la partida la hemos ganado bueno pues el mazo del rival era una Rakdos Sacrifice bueno Rakdos Arcanist mejor dicho que es un mazo muy bueno es uno de los mejores mazos de histórico pero aquí el rival se ha equivocado cometió el fallo el fallo de no quitarnos el poder de mythics es cierto que justo después nos robamos otro le habría dado igual le habríamos dado exactamente igual pero no habríamos podido tirarle dos poderes de mythics seguidos que es lo que hemos hecho que ya es absurdo la ventaja de cartas que nos ha dado y el posicionamiento en todos los sentidos bueno pues acabamos de ganar a un rival no muy experimentado se ha notado que ha cometido fallos pero eso sí es uno de los mazos más fuertes del formato la Rakdos Arcanist no sé si llevaría qué lejos quedó ya la sombra de la muerte el Death Shadow cuando salió en archivo no en cómo se llamaba la colección no se llama archivo místico se llama antología histórica 4 nos pusimos a jugarlo como locos y luego ya la gente se ha salido de él pero claro cuando salió como es una carta tan querida el Death Shadow la sombra de la muerte pues todo lo intentamos y ya nos hemos olvidado de ella ya no se juega ni en esos mazos vale pues es una mano buena tenemos estallido creativo de tercer turno si queremos con poder de mythics y tenemos counter y un turno extra por aquí así que vamos para adelante a ver qué es lo que juega el rival elfos en cuanto ves un bosque casi seguro que siempre son elfos generalmente no sé si hacer el lapsus ahora voy a hacer el lapsus ganemos tiempo como que si estoy seguro vale no he dicho nada no he dicho nada pastor de alosaurios impide contraestar hechizos verdes menos mal que el juego te avisa no sé por qué te avisa pero te avisa creo que es mejor esperarnos un turno más para matar un bicho más poderoso que jode ahora un dopador o algo por el estilo porque matar el pastor de alosaurios no es la gran cosa voy a esperar un turno me voy a comer aquí ataque que sea que posiblemente nos jode un archidruda elfico le dé más uno más uno a todos sus elfos no, el fuego ya no guarda vale uy que salida más pobre de elfos no ni siquiera ataca con este por miedo a que juegue yo alguna cosilla vale hemos hecho lo correcto al esperarnos creo que nos ha rentado si ganamos un turno extra ahora ah y aquí tengo un gran dilema sobre todo viendo el miedo que tiene el rival distorsión temporal ganamos un turno extra jugamos tierra me gana el turno es que el problema es no hacer nada este turno el problema es no hacer nada este turno pero es que tenemos que hacer algo no me puedo quedar endereza sin hacer nada vamos a hacer la distorsión temporal es muy triste pero es que ajajajaja tiene 2 3 de maná vale perfecto es un buen robo es un muy buen robo de hecho es que no quería si hacía ahora el poder de Mithix a este estallido creativo luego el mecatitán torrencial no habría tenido un objetivo por eso no he querido hacerlo y hacerlo ahora para hacer 5 daños a esto y buscarme otra carta no me parecía suficiente entonces prefiero tener la distorsión temporal poder hacer el poder de Mithix incluso de 8 mira aquí nos ha venido de lujo porque le matamos esto en respuesta y le contrarrestamos el archivo de elfico no voy a buscar tierra porque quiero aumentar mis probabilidades de robar tierra ya sé que la diferencia es mínima vale sabemos que no tiene tierra sabemos que el rival no tiene tierra entonces lo que voy a hacer es matarle este elfo de Janowar con el estallido creativo es un poco pobre pero bueno es lo que hay le hacemos 5 daños al elfo de Janowar sabemos que no tiene tercera tierra así que no va a poder jugar ese archivo de elfico con lo cual ganamos tiempo suficiente y aquí no ha salido nada casi prefiero la tierra me voy a quedar la tierra para asegurarme hacer mecatitán torrencial el siguiente turno hacerle un bloqueo al rival hacerle un bloqueo y además ojo con el mecatitán torrencial no puede estirar la distorsión temporal porque no puede jugar instantáneos o sea con juros esto solamente juega instantáneos vaya partida más compleja me la he complicado yo solo vale o sea es por como nos ha salido la partida pero ya sabes que es lo que hay estamos muy cerca de las 8 tierras tenemos 7 ahora mismo ah bueno vamos a hacer poder de Mythic pero es que el problema es que no tenemos nada en el cementerio tenemos una distorsión temporal un lapsus y una mordida helada no ha jugado el archiduda elfico voy a esperar a que ataque vamos a atacar vamos a por ello mordida helada esta jugada no es ninguna maravilla de hecho es un poco mediocre pero es que tampoco tenemos nada mejor tenemos un lapsus y una distorsión temporal y dos poder de Mythics voy a atacar en vista de que no tenemos nada lo que voy a hacer es poder poder de Mythics a la distorsión temporal es un poco triste ¿verdad? y ganamos un turno extra y a ver si topdekeamos algo distorsión temporal el rival se rinde no había perdido todavía el rival no había perdido en absoluto porque nosotros estábamos completamente al topdeck no teníamos nada es cierto que con un poder de Mythics en mano a poco que robásemos algo ya lo teníamos pero no teníamos ese algo todavía aquí teníamos dos ataques con el con el torrencial los apegábamos de 5 o de 10 si atacábamos dos veces pero no significaba que tuviésemos la partida ganada ahí justo nos ha pillado nos ha pillado el mantenimiento si antes salió la no me deja jugar no me deja jugar podéis verlo ahí si le doy a jugar aparece creo que están de mantenimiento justo ahora se han puesto en este momento hace un rato salió el anuncio y no vamos a poder jugar más partidas pues bueno lo voy a dejar aquí entonces pues nada la idea del mazo ya veis un poco de que va hemos jugado dos partidas hemos ganado las dos tampoco ha sido muy clara ninguna de ellas no ha salido yo he estado probándolo bastante rato he jugado muchas partidas he ganado prácticamente todas y hay muchas muchas partidas en las que sí que empiezas a hacer descartar hechizos grandes pones fichas de tesoro te juntas en 6-7 de mana muy rápidamente meca titán luego poder demifix con o sin sobrecarga y ganas la partida de esa manera así que bueno en cualquier caso un vídeo más cortito hoy pero espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias y hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.